Continuamos en este día jueves y como lo habíamos anunciado estoy acompañada del doctor Walter Gómez. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Sol. Vamos a hablar de un tema que, bueno, en este momento está un poco de auge con el tema de los chicos, los egresados que se van a Carlos Paz, bueno, los chicos todavía, algunos que se siguen yendo a Bariloche y también estamos próximos al verano donde uno quiere contratar las futuras vacaciones y se va o no se va a ningún lado. El tema sería cuáles son los recaudos y precauciones que uno tiene que tener a la hora de ver la empresa, el prestigio de la empresa, lo que brinda, ante el incumplimiento, a dónde se tiene que acercar, todas esas cosas que uno evalúa. Sí, lo primero que vamos a decir que hay dos hipótesis que planteaste, una la que tiene que ver con los viajes de egresados. Los viajes de egresados generalmente se contratan mucho tiempo antes, entonces hoy la empresa está bien, pero mañana cómo va a estar. Exacto. Ese es el primer gran tema. Y el segundo, los viajes de jubilados, los viajes organizados por centros barriales y demás, o pequeñas empresas que tienen también sus aristas. En los primeros, en el viaje de egresados, a raíz de lo que pasó hace unos días, donde los padres de una escuela de alumnos que partían para su viaje de estudio, su viaje de egresados, convocaron a la CNRT, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y cinco choferes dieron positivo en narcolemia, cinco. Elevado la cifra. Esto ha ocasionado de nuevo una serie de consultas, un rebote. Lo primero que debo decir es que ahí los padres estuvieron bien, lo puede hacer cualquier padre, convocar a la CNRT para que controle los vehículos. Hay un 0800 que está en internet. Lo segundo, decirles que como esos viajes se contratan con mucha anticipación, hay que asegurarse que la empresa esté inscripta en el registro de turismo estudiantil. Si usted entra en la página de turismo.gov.ar, se va a encontrar con un área de turismo estudiantil, y ahí puede preguntar si la empresa está inscripta. Lo que pasa a veces con la empresa es que los papás cuando contratan, dice, ah, sí, mi hijo, mi sobrinito viajó, es más que nada un tema, digamos, del boca a boca, pero lo legal sería eso, lo ideal. Es un tema del boca a boca, pero cuidado también, porque a veces se contrata por la simpatía del coordinador vendedor. Exacto. Y por el tema precio. Lo hemos visto muchas veces. Los precios son todos caros. Eso es tremendo los números. Ahora, cuando uno contrata, puede verificar si está inscripta, y aparece la cuota cero. La cuota cero está prevista en la ley de turismo estudiantil. ¿Por qué? Porque es un seguro. Es un seguro que incluye las prestaciones que la empresa se comprometió a dar. A dar. ¿Esto por qué se dio? Porque muchas empresas en el medio quebraban, se caían, como se decía la gente, se cayó tal empresa, tal otra, y los alumnos quedaban sin viaje, pero además habían pagado mes a mes. A raíz de eso surge esto de la cuota cero, que además uno puede verificar si la cuota cero fue depositada por la empresa. Uno la tiene que pagar en un Banco Nación, en un Redlink, pero puede verificar si esa plata fue a donde corresponde. Lo segundo es decir que en los viajes estudiantiles, a diferencia de los otros viajes, dado el tiempo con anticipación que uno contrata, la ley pone un tope. Porque solo dos años antes pueden las empresas ofrecer el servicio. Es decir, ahora, los que están ofreciendo ahora, pueden ofrecer hasta el 2020, noviembre del 2020. Si le ofrecen para el 2021, están fuera de la ley. La ley le puso un límite para evitar esos tan largos plazos, obviamente formas de pago, pero también empresas que en tres años podían caerse, podían desaparecer. Eso más el seguro ha dado cierta estabilidad al sistema. Porque en los años 2002, 2001, 2000, 2004, había bastante inestabilidad. La ley está desde el 2008, hubo un decreto reglamentario que la mejoró en el 2014, hoy está plenamente vigente, y ha dado cierta estabilidad al sistema. Eso no quita que puedan entrar en colapso algunas empresas, sobre todo con la situación económica. Ahora bien, los otros viajes... Los viajes que nosotros podemos contratar por nuestra cuenta, los viajes de placer. Los que no están amparados por la ley de turismo estudiantil, no tienen esos resguardos. Entonces uno debe saber bien lo que contrata. Lo que le ofrecen debe estar dicho en algún lado, como siempre decimos aquí, pero además usted tiene que guardarse los folletos. Porque los folletos, al ser publicidad, es una publicidad que en algunos aspectos es oferta también, y como tal integra el contrato. Es decir, la ley de defensa del consumidor es clara en esto. La publicidad que usted tuvo en miras al contratar, integra el contrato. Con esa salvedad usted va a saber qué hoteles le ofrecieron y qué no. Cuidado porque alguien dice, te ofrecen unos folletos con unos hoteles impresionantes. Unas fotos espectaculares. Claro, cuando el colectivo se va y usted se queda en el frente, no ve las tejas, no ve el chalet, no ve la pileta, no ve nada. No ve nada. Bueno, guarde el folleto. Guarde el folleto. ¿Por qué? Porque esto puede dar lugar a denuncias. ¿Dónde? En el Ministerio de Turismo. Ustedes saben cómo es. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, pero lo puede hacer vía internet, o en la Dirección de Comercio Interior, en la provincia de Santa Fe, en defensa del consumidor, que lamentablemente no está funcionando como esperaríamos que lo hiciera, por falta de personal, por falta de recursos, pero que tiene la facultad de aplicar la ley de defensa al consumidor y sancionar en su caso. Entonces es muy importante eso, guardar los folletos, entre otras cosas que uno considera parte del contrato. Porque a veces el contrato la gente lo lee muy de arriba, le da vergüenza. No lee la otra chiquita. Fundamentalmente lo que hemos aprendido con esto es que la gente le da vergüenza ponerse a leer cláusula por cláusula. Es una lectura general, donde además hay términos jurídicos, donde además no va a andar con el abogado atrás. No, totalmente. No va a andar además con el abogado, con el contador. Confía en la buena fe del vendedor, de la empresa. El vendedor le parece simpático, es una amiga que siempre vendió viajes, pero por ahí cambió de empresa y aparecen los problemas. Obviamente hay empresas de reconocida solvencia y cuando uno dice contrata empresas de reconocida solvencia, a veces suele ser injusto. ¿Por qué? Porque también hay empresas que están comenzando y lo están haciendo muy seriamente. Lo que hay que hacer es asegurarse, controlar, mirar, prestar atención. En ambos casos se recomienda ver cuál es la póliza en el tema médico. Porque imagínese que usted está haciendo mil kilómetros. La asistencia del viajero. Mil setecientos si va a Bariloche. Claro. Entonces es bueno saber con qué empresas contrataron el servicio médico. Eso es muy importante. Usted sabe que hay dos empresas muy importantes que son generalmente las que aseguran el tema este nacional e internacionalmente, pero es bueno asegurarse que esté contratada. No está de más pedir la póliza. No está de más pedir los datos del colectivo si van a viajar en transporte terrestre, que van a viajar y en su caso verificar si está habilitado. Todo eso se puede hacer hoy con la tecnología. Fundamentalmente en el tema de cuando viajan contingentes de chicos, siempre hay algún padre más inquieto y que puede tomarse el trabajo de verlo. Ahí recomendamos estos temas. Verificar transporte terrestre, compañía asegurada, la póliza en materia de asistencia médica. El segundo punto le pueden ofrecer hasta tres hoteles. No pueden decirle va al hotel A, al B, al C, al D, al 48. Hay un límite en la ley de los hoteles que le pueden ofrecer y pero que tienen que estar aclarados cuáles son las características y deben ser de similares características. Características. Nunca inferior. No puede ser que el de la foto sea una cosa y la realidad sea otra. Y lo mismo pasa con los alimentos. Que es un tema que preocupa también a los padres. Lo mismo pasa con los alimentos. A veces hay empresas que son tan serias que hasta dan un menú tentativo ya detallado previamente. Hay otras que no, que tienen cartillas. Pero bueno, se puede indagar, se puede averiguar. Las empresas lo tienen y tienen obligación de mostrarlo. De mostrarlo. Walter, muy amable. Como siempre lo esperamos la semana que viene. Estaremos por aquí la semana que viene y si tienen alguna duda nos pueden contactar por Facebook, nos pueden contactar por teléfono, por WhatsApp y les vamos a responder porque este es un tema muy largo y amplio. Y amplio, totalmente. Muy amable. Gracias.